Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, we love you Jesus We love you Jesus Oh, 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 we love you Jesus Oh my God That's how we do it Oh, I'm just flowing My God Oh yes Lord Take over this Take over this Atmosfelo Take over this place Jesus Take over this place Take over this place Jesus 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Sabar es mi Kitor lo puedo mares Que tenemos, que tenemos Y aquí debemos, que tenemos Sendelemos Y en el abuso, san El abuso, en el abuso En el abuso, en el abuso Aaaaay Yaaaaay Oh, yes, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am tired, Daniel. Come on in the video now. My finger is hurting me, Daniel. I think that it's hurting me, Daniel. Tell them bye-bye, bye-bye, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. See you later, bye-bye. ¡Suscríbete al canal!